hola jóvenes soy mil máscaras su profesor les dijo que íbamos a tener un tutorial y me pidió que yo lo hiciera para todos y cada uno de ustedes este tutorial es para que sepan cómo hacer esa cosa rara que les está pidiendo que es su proyecto de este segundo periodo en donde tienen que hacer un juego lo primero que tienen que hacer es meterse a la página que está aquí es movi.com movi.com ahí van a poder descargar este esta página que están viendo y desde aquí van a poder entrar una vez que ya estén adentro lo que tienen que hacer es registrarse a la página como yo ya estoy registrado voy a entrar con mi correo y mi contraseña vamos a estar ingresando algo algo escribí mal vamos a repetirlo si ya sale esta cosa bueno ustedes fíjense bien cuando se registren les va a salir esta página de publicidad no le hagan caso esta es una página totalmente gratis una vez que estén aquí se va a ir a donde la barra donde dice jugar mis juegos se van a ir a crear aquí le van a dar en crear un clic y esperamos que llegue la siguiente pantalla que les parezca esta de juego simple nivel de juego o juego multinivel van a escoger la primera opción si es decir la de juego simple y le dan en el botón que dice comenzar esperan a que llegue la siguiente pantalla ya que están aquí van a salir diferentes juegos el juego de la oca el juego de trivias el juego de memoria el juego de historietas o de coincidencia ustedes jóvenes para su trabajo para su proyecto se van a ir aliviar aquí le van a dar en donde dice crear una vez que les aparezca esta página que creando juego simple el nombre para este conjunto de desafíos vamos a ponerle que su juego se va a llamar puntuación y acentos ustedes pónganle un nombre original o el nombre de su equipo o algo así un nombre original en el modo contrarreloj déjenle en normal ese no lo vayan a modificar y ya que esté esto le dan en siguiente ya que está aquí aquí les va a decir añade las trivias de tu juego aquí vas a tener que hacer una trivia por cada una de las 25 preguntas que te dejó tu profesor aquí vamos a poner la primera vamos a imaginar una pregunta ficticia vamos a poner la palabra fe lleva acento pueden incluir una imagen o pueden dejarlo sin imágenes como ustedes quieran en la primera línea después dice escribe la respuesta correcta entonces aquí van a poner la respuesta correcta no porque es un monosílabo que no tiene otra significación después tiene que poner algunas respuestas incorrectas vamos a poner nada más además de la respuesta correcta dos más incorrectas vamos a poner una que diga sí porque termina en vocal tónica y vamos a poner otra incorrecta que diga a veces dependiendo dependiendo la espiritualidad de las personas vamos a ponerle una respuesta correcta y dos respuestas equivocadas vamos bien en chamacos están entendiendo chamacos ya después le dicen guardar trivia aquí abajo le pican en guardar trivia y dice que la trivia para el juego se ha guardado y en este botón blanco que dice añadir otra trivia le picas y vas a poner la pregunta dos y luego le vas a picar y la pregunta tres y así hasta que cumplas las veinticinco preguntas que te dejaron una vez que ya estén terminadas las veinticinco preguntas te vas al botón azul que dice siguiente esto es cuando termines aquí ya vamos a ver que tu juego se llama puntuación y acentos aquí que el modo de contrarreloj es normal ese déjenlo así aquí tiene una pregunta la palabra fe lleva acento la respuesta correcta aquí está aquí te puedes editar si te das cuenta si te das cuenta de que hay algún error de ortografía o de redacción o de cualquier cosa o la puedes eliminar si tú crees que no si te das cuenta de que te faltaron que no están las veinticinco preguntas puedes agregar otra trivia en este botón y ya que tengas las veinticinco preguntas que te dejaron vas a guardar y continuar ya que está ahí aquí te va a pedir una portada para tu juego ponle una imagen ponle una imagen bonita es como tu presentación aquí escribe el nombre del juego pusimos que era puntuación y acentos una descripción juego para pasar la materia de TLR1 aquí algunas palabras claves palabras claves pueden ser acentos puntuación TLR proyecto aquí cuál es el porcentaje requerido para este juego vamos a ponerle que el requerido va a ser el cien por ciento todos tienen que ponerle el cien por ciento fíjense bien luego en categoría vamos a seleccionar y todos le van a poner la categoría de lengua no le pongan otra categoría chamacos categoría de lengua en el nivel lo van a seleccionar y van a darse cuenta que está en en un sistema medio raro porque la secundaria son seis años y ustedes están en primero de bachillerato así que van a poner cuarto año que es el equivalente a lo que están ustedes quince dieciséis años después en plantilla van a seleccionar y van a poner la única que les da que es arcade uno y después el español lo van a dejar y la visibilidad lo van a dejar en público no lo vayan a poner como oculto déjenlo como público y le vuelven a dar aquí en guardar vamos a esperar y ya te va a decir felicidades hemos llegado al final solo resta publicar entonces te vas al botón azul azul que está a la derecha de tu pantalla y le das publicar y te va a aparecer estos son los juegos que yo tengo publicados tengo la prueba acentos y puntuación puntuación y acentos este fue el que acabamos de crear ahorita aquí le dice ver ranking que no podemos ver porque no hemos jugado ver calificaciones que no hemos visto porque hemos jugado pero aquí está un botón bien importante el botón de compartir le pican a este botón de compartir chamacos y donde dice enlace del juego van a copiar este enlace del juego y se lo van a mandar a su profesor él les dirá las instrucciones de cómo se lo van a mandar pero este copiar el enlace es la parte importantísima para que tu profesor que es un sabio y es un hombre muy culto y es muy buena gente pueda revisarte el juego antes de jugarlo así que le das copiar y se lo mandas a la plataforma como él te indique y ya entonces con eso ya vas a tener perfectamente construido tu juego en tu perfil solamente una persona una persona de cada equipo va a hacer este trabajo para que solamente llegue un una liga por equipo no lo vayan a hacer los cinco integrantes del equipo solamente una persona del equipo lo va a subir para que puedan ir trabajándolo conforme él les autorice que ya están listas sus funciones espero que les haya quedado claro este tutorial de cómo utilizar la plataforma movit.com donde pueden trabajar cualquier duda como siempre se la consultan a su profesor en clase jóvenes nos vemos en el pancracio y recuerden que mi especialidad es la hurracarrana soy mil máscaras para ustedes que les haya Gracias.